Aunque la campaña se extendió por más tiempo comparado con otros años, en el área de salud de Pérez Celedón destacaron el resultado final de dosis aplicadas contra la influenza estacional. Muy bien, excelente, costó un poquito completar todas las dosis, pero se aplicaron 47.500 dosis. Inicialmente nos habían dado una cuota, digamos, originalmente de 47.000, luego recibimos 500 dosis más y se lograron aplicar todas entre toda la población meta. Un dato que llamó la atención durante esta campaña de vacunación contra la gripe 2023 es que la cobertura en niños de seis meses a seis años llegó a un 50%. La mayor cantidad de dosis fueron aplicadas a las personas de 7 a 57 años de edad, que eran con grupos con patologías de riesgo establecidas, ¿verdad? Estas fueron la mayor cantidad, 26.000 personas adultos mayores, muy importantes, desde el punto de vista de protección y prevención de la enfermedad, casi 15.000, prácticamente 15.000 dosis, que eso es un dato muy importante. Y luego en los niños de seis meses a menos de siete años se dio una cobertura del 50%. Por supuesto, los niños dependen de las personas mayores que están a su cargo. Tras la pandemia, la vacunación se torna más lenta, por lo que el tiempo de campaña se tuvo que extender este año. Nos ampliaron más el periodo de campaña por la situación de que no estaba acudiendo la población, eso fue a nivel país, ¿verdad? No estaba acudiendo desde el principio como es lo usual, ¿verdad? Que lo usual es tener filas, que busquen mucho la vacuna de influenza, pero bueno, algo pasó probablemente relacionado mucho con la pandemia. Ante consultas en el área de salud, aclararon que ya no existe disponibilidad de vacuna contra influenza. En este momento ya no hay, ya definitivamente sí no hay, en toda la región se han hecho todas las estrategias posibles para poder aplicarla y más bien ya se dio de último la modalidad de ir a las casas y a los lugares de trabajo para captar a las personas que faltaban porque es un tiempo establecido, hay actividades programadas que se deben cumplir, entonces hay que ocuparse también en las otras cosas. Los expertos recordaron la importancia de la protección contra la gripe. Debemos estar conscientes de que la influenza es una enfermedad que se puede agravar y que puede llevar a la muerte, entonces si este año no se pudo vacunar, se ha vacunado los años anteriores o es de las personas que tienen alguna de las enfermedades de riesgo, entonces estar pendiente para que el próximo año apenas se anuncie de que ya se inicia ir a buscar la vacuna, siempre se hace nosotros en Pérez Celedón, por lo menos en dos partes se vacuna hasta las 6, 6 y 30 de la noche, o sea que hay un horario suficientemente ampliado para aprovechar la oportunidad. Es importante protegernos y prevenir ese riesgo tan grande que hay. 47,500 dosis fue el resultado final de la campaña de vacunación contra influenza estacional 2023.